en Latinoamérica y muy buenas tardes para todos los que están en el continente europeo y en otros países. Realmente estamos muy felices y tenemos invitados de honor de todos lados para que ustedes tengan la oportunidad de conocer la esencia de las personas que compartimos este gran proyecto de vida que es Immunotech. Mi nombre es Mildred Clemente, te saludo desde la ciudad de Guadalajara en esta ocasión, mandándote un gran abrazo, esperando que tengas una semana extraordinaria. Ya estamos en julio, señores. Realmente me emociona muchísimo el que ya estamos a mediados del 2023, cuando apenas hace unos meses estábamos dando la bienvenida a este nuevo año. Y pues bueno, con la emoción de siempre de que nos compartas por aquí desde dónde te conectas. A ver, quiero leer a las personas que están aquí en el chat. Bienvenida Vicky, Doralia. Un fuerte abrazo para todos. Ya veo aquí a mi querido Edgar, Ceci. Bienvenidos, mis invitados de honor que ahorita vas a conocer y vamos a poner la carpeta roja para recibirlos. Y bueno, pues mientras tanto, wow, Matilde, saludos hasta Ecuador. A todas las personas que están conectadas en Zoom. Por aquí los puedo leer y ahorita nos damos un clavado también a todas las personas que están conectados en Facebook. Realmente me emociona muchísimo cada martes tenemos esta videoconferencia VIP, viviendo en plenitud, una videoconferencia internacional de plenitud. Y realmente lo que se empieza a construir o lo que empieza hasta construir en Inmunotech cuando tú conoces esta plataforma de vida es realmente la plenitud. Creo que es una palabra clave que no nos equivocamos en poner así la videoconferencia VIP. Realmente el dar a conocer de diferentes maneras de como tú seas, con tu estilo, con tu esencia, dar a conocer este gran proyecto de vida que a mi vida llegó hace 11 años porque seguimos celebrando. Estamos de fiesta ya 11 años trabajando y colaborando con la familia Inmunotech internacional. Agradecida, eternamente agradecida con las personas que dijeron sí antes que nosotros llegáramos, que los que estamos apenas comenzando a conocer Inmunotech. Agradecida con las líneas hermanas que hay tantos y tantos testimonios, historias de éxito, historias de vida, de personas que te comparten desde su corazón, cómo le han hecho para tener un resultado diferente en lo que tú quieras, en lo que tú quieras, en lo que tú estés buscando. Estás buscando bienestar, calidad de vida, lo vas a encontrar en Inmunotech. Estás buscando el tener una familia, una familia extendida, el desarrollar un proyecto de negocio, el consumir nutrientes que pueden ayudar a tu familia, el tener ese bienestar que jamás lo has sentido antes. Creo que realmente lo vivimos en Inmunotech y eso es la primera pincelada que quiero darte, que es Inmunotech como empresa consolidada desde hace más de 40 años que surge en Canadá, es origen canadiense Inmunotech, realmente nos da un respaldo muy fuerte. Cuando yo escucho por primera vez el nombre de Inmunotech, me di cuenta de que hay muchas organizaciones, instituciones independientes a lo que es la empresa, haciendo investigaciones, haciendo realmente dando a conocer lo que es Inmunotech, pero sin ser parte de la empresa y eso me llamó mucho la atención. Siempre uno va a decir que estamos en el mejor lugar, que obviamente es lo que vivimos, pero que lo diga alguien más de fuera, o sea, ¿qué te parece? Que lo diga alguien más, que lo digan desde afuera, desde los avances científicos, desde lo que comparte como centro de investigación, es impresionante. Entonces creo que nunca va a pasar de moda el hablar de salud, de bienestar, jamás va a pasar de moda y jamás va a pasar de moda también la parte de hablar de cómo desarrollar un negocio profesional, jamás va a pasar de moda esos puntos, porque todo en la vida o es salud o son finanzas. O sea, tú te levantas y prendes la luz y ya estás utilizando tus finanzas ahí, ¿no? Entonces, como centro de investigación Inmunotech, surge hace más de 40 años y es impresionante todo lo que se ha desarrollado. Un descubrimiento único en el mundo surge a través de Inmunotech, de estos grandes creadores, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchaben, que son los que dan origen a Inmunocal como producto terminado y que muchas personas, científicos de altos niveles, hablen de Inmunocal como producto terminado, de lo que contiene Inmunocal, cisteína consolidada, que impulsa los niveles de glutatión, o sea, son palabras claves que espero que te lleves para que realmente investigues más, puedas tener esa certeza de que lo que está consumiendo tu familia es lo mejor que va a consumir en la vida y justo nosotros nos dimos cuenta hace 11 años que nosotros llegamos a la empresa y realmente me encantó ver que científicos que no están directamente involucrados en Inmunotech hablaban de Inmunocal, como un Luke Montagnier, Premio Nobel a la Medicina en el 2008, él fue el que descubrió el virus del papiloma humano, el virus del VIH y habla de Inmunocal, así como te lo digo, Inmunocal en su libro de estrés oxidativo y enfermedades neurodegenerativas, habla en ese libro, entonces dices, wow, no me lo está diciendo alguien que precisamente va a participar de Inmunotech, o sea, eso es muy sencillo que te lo comparta alguien que es parte de la empresa, pero que te lo comparta alguien de fuera, la apreciación, las investigaciones, los estudios científicos, es maravilloso, entonces el darte cuenta que puedes darle a tu familia lo mejor, la mejor nutrición, recuerda que siempre tu alimento va a ser tu medicina y tu medicina va a ser tu alimento, que es lo que estamos consumiendo actualmente, que hace la diferencia en nuestra calidad de vida, y ahí es donde entra un sentido de conciencia diferente, porque realmente estamos consumiendo un nutriente, un producto de la más alta gama y que no le llamamos producto, o sea, es el Inmunocal, es el Canutric que yo amo, de verdad que se lo recomiendo muchísimo, el Cogniva, el Extriba, bueno, los nutrientes que son una bendición para tu calidad de vida principalmente. Yo sé que hay muchas cosas injustas, que hay muchas cosas injustas como el que la pizza engorde, por ejemplo, o sea, es injusto, pero es una realidad, o sea, no podemos estarnos nutriendo de estas, ya sé, saludos hasta Veracruz, no podemos estar consumiendo cosas que creo que cuando hacemos un poco de conciencia sabemos qué es lo que nos favorece y qué es lo que no, entonces vamos aumentando paso a paso nuestro nivel de conciencia en qué es lo que consumimos, de qué nos alimentamos y qué es lo que nos conviene si queremos llegar. Hay un video que a mí me impacta de cómo una persona puede llegar a la vejez, o sea, ser ya mayor, disfrutar con los nietos y estar jugando con ellos, o disfrutar desde verlos en una silla de ruedas, o disfrutar desde verlos, pues, desde la cama, quizás postrado, ¿no? Entonces hay una gran diferencia que empieza hoy a hacer ese cambio en tu estilo de vida, en lo que siempre uno comparte para estar mejor. Y pues, bueno, realmente el conocer ampliamente lo que es Inmunotec, el tener la confianza de que es una empresa consolidada, que no es una empresa de moda, que tiene los mejores nutrientes a tu alcance, porque a través de alguien que te lo puede recomendar puedes tener ese alcance. Y también como personas que han desarrollado negocios o que no han desarrollado nunca un negocio, como en mi caso, también tenemos la oportunidad de generar ese impacto en la vida de las personas. Y eso es maravilloso. Creo que la mayor satisfacción que te puedes llevar en el corazón es un gracias, mi papá está mejor, gracias, mi papá está bien, gracias a mi familia y ya tenemos este testimonio. O sea, eso, y mira que ya viene la lagrimita por ahí, realmente es muy enriquecedor, porque eso finalmente es lo que es a lo que se viene a la vida, ¿no? A servir, es lo que yo he aprendido. Y realmente el dar un servicio de ayudar, creo que no tiene precio. Que no nos quedemos callados cuando sabemos que algo funciona y que a alguien le puede cambiar la vida a través del gran proyecto Inmunotec. Y...